Ahora, miren esto. Que nos diga por favor el ponente si sabe cuántos aeropuertos tiene México, cuántos están concesionados a extranjeros y cuál es el motivo de que el precio de los boletos sea tan alto. Si es realmente el precio de la aerolínea o el TUA, es cuánto. Muchas gracias. Adelante diputado Telliz con su respuesta. Qué bueno que me permite contestarle, diputada. Chequen la respuesta. Porque parece que cuando les pasaron esta reserva no les explicaron bien a los diputados de la bancada oficialista. Con mucho orgullo le comento que en mi historial profesional trabajé en el sector aeroportuario, aeropuertos y servicios auxiliares. Le voy a contestar. Existen cuatro grupos aeroportuarios. Uno se llama Azur, tiene nueve aeropuertos. El otro grupo aeroportuario del Pacífico, que es GAP, tiene doce aeropuertos. Anótenlo bien porque seguramente no lo sabe ninguno de ustedes. Claro, claro, claro. El grupo aeroportuario del Centro Norte, es decir, el grupo aeroportuario denominado OMA, tiene trece aeropuertos. Váyanle sumando, por favor. El grupo aeroportuario de la Ciudad de México, obviamente, es un aeropuerto. Aeropuerto y servicios auxiliares, tiene aeropuertos y servicios auxiliares, para que lo sepan ustedes, es un organismo descentralizado, público. Tiene diecinueve aeropuertos. Y ahora, el Ejército y la Marina, que se han convertido en una especie de grupo aeroportuario, tiene Tulum, tiene también a Toluca, tiene el AIFA, por supuesto, y al grupo aeroportuario de la Ciudad de México. Y le contesto, diputada, el precio de los boletos de avión, ha tenido una alza, porque este gobierno decidió cancelar el aeropuerto de Texcoco. Y esos trescientos mil millones de pesos en la cancelación, lo están pagando todos los mexicanos. Concluyó su respuesta. Adelante, por favor, con su participación. Cuando usted considere, y las diputadas y diputados así nos lo permitan, y pueda continuar, por favor. Termine, presidenta. Adelante. Esta es una de las maneras de dejar callada a la oposición, a Morena, más brutal que he visto. La otra hace, según ella, hace una pregunta muy difícil y se la contestan puntual y la dejan callada. Esto a mí me parece maravilloso y qué bueno, qué bueno que el bloque opositor esté así.